Bueno, muchas personas han leído, leen o van a leer las 21 leyes irrefutables del liderazgo. ¿Ha visto a personas cambiar después de leerlo y ponerlo en práctica? Muchísimas, me imagino. He visto personas llorar, he visto personas transformar empresas, organizaciones. Y pues, este es el libro o cumbre de John, es como la filosofía. Sin embargo, tiene otros libros que complementan la formación. Y realmente lo que más toca es el espíritu de servicio que John enseña y el hecho de estar centrado en valores. Porque lamentablemente en nuestra sociedad y en este momento donde estamos viviendo, el tema de valores no se está respetando tanto y no se considera tan vital como lo es para las organizaciones y para las personas. Entonces las personas empiezan a explorar sus valores, su visión de líder, su propósito. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y eso lo lleva a cambios muy, muy profundos. Y eso lo lleva a cambios.